Bueno, estamos en la Feria del Libro con José Ceoane, que es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Buenas tardes José, bienvenido. Buenas tardes, gracias a usted por la invitación. Bueno, coordinaste junto a Susana Murillo el libro La Potencia de la Vida frente a la Producción de Muerte, el Proyecto Neoliberal y las Resistencias. Así es. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue la idea de hacer este libro y cuál es el contenido central del libro, de los capítulos del libro. Bueno, el libro es una obra colectiva, es de un grupo de investigación en la Universidad de Buenos Aires y lo que abordamos fue las diferentes dimensiones, características, incluso la historia de lo que se conoce como neoliberalismo, entendiéndolo como el nombre provisorio que recibe una tapa, el capitalismo que se abre a nivel internacional en los años 70, pero que tiene toda una historia en términos de ideas muy anterior, que se remonta a fines del siglo XIX. Un poco el libro examina todas esas dimensiones, las ideas neoliberales, lo que se llama la racionalidad neoliberal y también da cuenta de las resistencias sociales que aparecen particularmente en América Latina frente a estas transformaciones. Eso es un poco el contenido del libro. ¿Podemos decir que después de la pandemia recrudecieron estas racionalidades del neoliberalismo? Sí, totalmente. Nosotros, incluso el libro estaba casi terminado de escribir antes de la pandemia y ya en la escritura y en la investigación que nosotros desarrollamos y en lo que cuenta un poco el libro, señala esta característica tan particular del neoliberalismo, tanto en términos de transformaciones multidimensionales en los diferentes ámbitos de la vida social, cómo, en qué medida estas estrategias de mercantilización y de despojo implican un proceso de destrucción de las condiciones de vida de grandes grupos sociales, de poblaciones a nivel global y en América Latina, y también de la destrucción y deterioro de la naturaleza, del ambiente. Y por eso nosotros ya señalábamos al neoliberalismo como una estrategia de muerte, como la gestión de la muerte, como la gestión de la crisis, entendiendo esta dimensión de una crisis civilizatoria que es multidimensional, que tiene su capítulo económico, social, político, en términos de las crisis de las democracias, representativas liberales, ecológico, magnificado con la crisis climática, y la verdad que la pandemia, en primer lugar, y ahora la guerra en Europa, la guerra en Ucrania, y los efectos de estos dos procesos, en términos de las vidas de las poblaciones, no han hecho, trágicamente, más que reafirmar esta idea, de que las transformaciones neoliberales no son contrarias a la crisis, sino que el neoliberalismo implica la crisis, esta crisis multidimensional, y la gestión de la crisis. En el capítulo este particular que vos mencionabas, tanto en el marco de la pandemia, como en la actualidad, con los efectos de la guerra en Europa, lo que se ve es un proceso de desigualación social creciente, de incremento de la polarización social, de incremento de la pobreza y de la hambruna a nivel global, que son parte de los efectos de las transformaciones neoliberales. Pero ustedes también hablan de, como podemos decir, una esperanza que tiene que ver con la organización de los trabajadores a nivel mundial también, y de las organizaciones sociales, frente a toda esta destrucción y muerte. Sí, claro, el libro también analiza, por supuesto, es una pareja dialéctica entre las transformaciones neoliberales y las resistencias, y analiza, incluso hay varios artículos que refieren específicamente a eso, y uno en particular, que habla un poco de las transformaciones en América Latina en las últimas décadas, y analiza estos ciclos de conflictividad social, esta emergencia de movimientos populares, que en América Latina en el último tiempo han significado y han opuesto resistencias efectivas, abierto incluso procesos de cambio en algún momento, y que están de alguna manera retornando, porque si uno analiza desde el 2009 en adelante, con la insurrección en Ecuador, en Chile, en Colombia, como iniciales de un ciclo de conflictividad social, bueno, reaparecen estos sujetos populares, afirmando no solo resistencia, sino también renovando los horizontes emancipatorios. El libro los entiende también como potencia de la vida, frente a la producción de muerte que caracteriza al neoliberalismo, se afirma una potencia de la vida en el sentido de la capacidad de creación, de innovación, de defensa de la vida de los colectivos, de estos movimientos populares, y como esto también plantea alternativas. Ahora me acordé de durante toda la pandemia, cómo fueron sobre todo las mujeres las que organizaban las ollas populares acá en Argentina, pero también en el resto de América Latina, para sostener la vida y para sostener la alimentación, algo tan básico como la alimentación, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es un proceso que tiene un largo aliento, ¿no? Porque como el neoliberalismo es pauperización, y crisis social, y económica, y pobreza, ya había experiencias, ¿no? De una emergencia de organizaciones con un protagonismo femenino muy significativo en el ciclo de luchas anterior, pero que reaparece con una centralidad en el marco de la pandemia, ¿no? El papel de las mujeres como sostenedoras de la reproducción social, ¿no? Que son esas cosas, la alimentación, la salud, la educación, ¿no? Que son justamente las relaciones que amenazan las transformaciones neoliberales, ¿no? Y hay que destacar también, en el mismo sentido, el papel de las mujeres en los movimientos que surgen en América Latina frente a lo que se conoce como el extractivismo, ¿no? Este proceso de apropiación transnacional de los bienes comunes naturales que implica la destrucción de las condiciones de vida y de los territorios. Acá también hay un protagonismo central de las mujeres, ¿no? En estas resistencias y en la postulación de las alternativas también, ¿no? Y hay una relación entre el extractivismo y el virus, el coronavirus. Bueno, sí, hay muchos autores que han señalado, ¿no? Que uno puede encontrar una vinculación en este ciclo de pandemias repetidas, porque el COVID-19 quizás es el más conocido, el que afectó por un tiempo más largo y en una extensión geográfica mayor, pero virus similares han venido apareciendo en las últimas décadas y están vinculados a un doble proceso, ¿no? Por un lado, a la destrucción de los ecosistemas naturales, que fuerza el contacto de los animales con las poblaciones humanas y entonces hay esta transmisión de los virus zoonóticos, que así se llaman, porque conviven con los animales. Y por otro lado, la producción industrial de alimentos, fundamentalmente de productos vinculados a la cría de animales intensiva, que también son espacios y formas de producción que incentivan la aparición de los virus. Entonces, hay un vínculo entre el extractivismo, particularmente en este proceso de deforestación, de extensión de los cultivos de la soja transgénica y de otros cultivos vinculados a los transgénicos, ¿no? Que se expanden y destruyen las condiciones de vida en el territorio, con la aparición de estos virus. Y bueno, y está señalado, hay muchos autores que afirman que este no será el último virus que padezcamos, ¿no? Nosotros señalamos, no está un poco en el... Está la idea en el libro, aunque no está formulada así, pero hoy está muy claro que nos encontramos en un momento, en el modo catastrófico de la crisis civilizatoria, ¿no? Esta crisis civilizatoria que es propia de las transformaciones neoliberales, no es un exceso, no es un error, ¿no? Como se cantaba el movimiento de derechos humanos en la dictadura frente a los crímenes del genocidio, no, no, la crisis no es un exceso, no es un error, forma parte inevitable de las transformaciones neoliberales, ¿no? Y entonces el neoliberalismo desarrolla una serie de formas de gobierno de la crisis, ¿no? Y de forma de gobierno de las poblaciones que están afectadas por la crisis, ¿no? Incluso en el libro se examina el neofascismo, ¿no? Estos neofascismos, sobre todo los neofascismos periféricos, ¿no? En América Latina, el caso de Bolsonaro, y podemos traerlos al caso también de la Argentina, como formas sistémicas de gestión de la crisis, ¿no? Porque es un intento de utilizar la crisis para potenciar las xenofobias, los odios, la violencia, ¿no? Este proceso de violentización del lazo social, ¿no? Y justamente aparecen, estaba pensando en, después de la crisis del 29, ¿no? En la década del 30, del 40, en los totalitarismos en Europa, aparecen siempre cuando la población está más empobrecida, ¿no? ¿Qué paralelismo podríamos hacer entre eso y lo que está pasando hoy en el mundo? Claro, bueno, en ese sentido yo lo mencionaba, ¿no? Efectivamente, tanto el fascismo en Italia como el nazismo en Alemania surgen en el marco de una profunda crisis económica y social y como una respuesta al poder ganado y la potencialidad que tenían los movimientos de transformación social, ¿no? De corte comunista, socialista, ¿no? Ambas cuestiones, ¿no? Y efectivamente los neofascismos actuales tienen la misma raíz, ¿no? Es el intento de no resolver la polarización social, sino que usarla para potenciar las transformaciones neoliberales en un sentido fascista, en la transformación de una parte de la población bajo una subjetivación de carácter fascista, violenta, ¿no? Esa es la gran preocupación. Yo creo que, bueno, el escenario en ese sentido es muy complejo, pero también el escenario habla de la emergencia de movimientos populares, de una reacción de los colectivos, ¿no? Y de amplas franjas de la población en búsqueda de una alternativa que no signifique ni la guerra, ni la miseria, ni la destrucción socioambiental, que es a la que parece condenarnos el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo capitalista no resuelve ninguno de los problemas que crea, al contrario, los potencia. La necesidad de una alternativa que resuelva estos problemas y me parece que esa es la cuestión que está planteada, sobre todo en América Latina hoy, ¿no? Con estos ciclos de protesta, con estos gobiernos populares, con la posibilidad de discutir un horizonte alternativo. José, y ya para ir terminando e irnos con esta idea que vos planteás de la organización popular, digamos, hablabas antes de la importancia de las mujeres y de los feminismos en América Latina, quería que nos cuentes un poquito si vos creés que en los últimos años los feminismos se han encontrado en la lucha con otros movimientos sociales que por ahí antes estaban como más, no tan unidos. Si hay una unidad de los movimientos populares con el feminismo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y hay esto que ha sido estudiado y dicho, ¿no? La emergencia de lo que se llama un feminismo popular, ¿no? Que no es un feminismo vinculado a los derechos de las mujeres de las clases medias, que no dio su importancia, sino que aparece un feminismo popular vinculado a las necesidades, los derechos y las urgencias de las mujeres en los sectores populares, ¿no? Y este feminismo popular está profundamente entroncado y presente en otros movimientos, ¿no? Yo mencionaba las resistencias frente al extractivismo, ¿no? Frente al extractivismo, por ejemplo, minero, ¿no? Estamos en una coyuntura internacional muy compleja, porque el alza de los precios internacionales de los bienes comunes de la naturaleza, que debería favorecer a países que son productores y exportadores de los bienes comunes de la naturaleza, como son los países de América Latina, en realidad se vuelve una tragedia, ¿no? Porque las ganancias son apropiadas por un pequeño sector y el alza de los precios internacionales fuerza y motoriza una nueva ofensiva extractivista sobre los territorios, ¿no? Que la estamos viendo en la Argentina también, ¿no? Acaba de suceder una represión terrible a una comunidad en Andalgalá que resiste una nueva megaminera en el territorio de Catamarca. Se repiten estas políticas de criminalización, ¿no? De represión a estas resistencias al extractivismo en las provincias de la Argentina. Hace poco, bueno, hace poco, hace un tiempo, pero muy significativo, tuvimos el Chubutazo, estuvo el Mendozazo, están las resistencias en la costa, en el atlanticazo frente a la explotación petrolera offshore, y en todos estos movimientos y estas asambleas y estos colectivos, hay una presencia excesiva de las mujeres, ¿no? En los años 70, perdón que me extienda, pero en los años 70, el movimiento feminista decía que lo personal es político, ¿no? Y yo creo que reaparece esta idea en el sentido de que asegurar la vida y defender la vida, que siempre fue un lugar reservado para la mujer en el sistema de dominación patriarcal, hoy toma una dimensión radicalmente política y emancipatoria, porque justamente esas vidas y esas relaciones son las que están amenazadas por las transformaciones neoliberales. Totalmente, y también la política del cuidado también ha tomado un rol central en los movimientos feministas, que antes era algo que estaba de la casa para adentro, digamos. Ahora se puso en común que el cuidado de la vida tiene que ser tanto de las mujeres como de los varones, como de las diversidades, como de todos y todas, ¿no? Claro, sí, y que hay que asegurarlo, ¿no? Hay que asegurarlo bajo estas formas colectivas de resolución de estas necesidades que promueven los movimientos y hay que asegurarlo también como una transformación estatal del sector público estatal que asegure estas condiciones y estas necesidades, ¿no? Completamente. Bueno, muchas gracias, José. No, por favor, un gusto estar acá. Muchísimas gracias y felicitaciones por el libro. A vos y a todo el equipo. Gracias. Gracias.